La guitarra me ha dado un sonido así, seguido por el papo, desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para pintar, porque yo tengo bomba para gozar Vanessa tiene bomba para pintar, y Karen tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás, te traigo esta champaña para empezar Agüita de la Virgen del Manantial, y así que Dios me libre de todo más Desde Puerto Rico hasta Nueva York, abriendo mi negra y es el mejor América Latina, aquí estoy yo, y te traigo mi marido de Manantial Y yo quiero que todas las mujeres me digan, y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para pintar Porque yo tengo bomba para gozar, Vanessa tiene bomba para pintar Y Karen tiene bomba para bailar, Stevie tiene bomba para pintar Y Ben tiene bomba para gozar, mi gente tiene bomba para pintar Yo sé que tú tienes ahorrar, yo sé que tú tienes ahorra No me trates de engañar, yo sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres caer. Yo soy tu mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Me dicen mamita porque estoy bien rica, hago el casicio y estoy bien bonita, y como las otras me veo bien rica. Mamita, mamita rica y apretadita, y como yo que me he visto a la mano, uso short en el corto sin ni mi ni falta. A todos los hombres más bien se encanta, pero eres el único que a mí me levanta a la pantalla. No lo trates, no, no me trates de engañar, yo sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres caer. Fuerte. No lo trates, no, no, no me trates de engañar, yo sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres caer. No lo trates, no, 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 no. жي bedo querida, manita rica y apretadita, mamita. Enhanca. Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muévelo Ven a bailar, ven a gozar Muevelo, muévelo Ven a bailar, ven a gozar Baila de fiesta, piripiripipo, baila que muere Bailando merengue, bailando cumbia, bailando cha 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 Bailando saps a la soca, también el raca Un pasito para el norte y un pasito para el norte Ahora vienen las lobitas como el general Eso fue un tío, y todos los locos se bajan del rapido Los alentas en el baile con su nuevo estilo Y las lobitas imponiendo el estilo Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Vuelvelo, muévelo, que sabrosa Vuelvelo, muévelo, como lo haces Venga a bailar, venga a gozar Vuelvelo, muévelo, que sabrosa Vuelvelo, muévelo, como lo haces Venga a bailar, venga a gozar Vuelvelo, muévelo, muévelo, que sabrosa ¡Suscríbete al canal! Un poquito, te quiero ver, menealo, suavecito, mambo, mambo ¡Suscríbete al canal!